Conil ha sido escenario de la presentación de las primeras jornadas Las Costas y el Ducado, un proyecto turístico que están llevando a cabo de manera conjunta los ayuntamientos de Conil, Barbate y Medina Sidonia. En esta andadura los tres municipios ponen de manifiesto la relación de estas tres localidades con el Ducado de Medina Sidonia. Juan Bermúdez, alcalde de Conil, presentó estas jornadas hablando de los objetivos que habían llevado a los tres municipios a colaborar entre sí. También para nosotros hoy, además de que esté aquí Verónica, la arqueóloga que trabajó en la recuperación de la chanca, y luego también Antonio Aragón, historiador de Barbate que nos va a hablar, Salvador Montañé, pero tengo que decir que para nosotros es un orgullo que hoy se encuentre aquí también Lilian, a la cual también desde el ayuntamiento de Conil le estamos muy agradecidos, porque siempre nos ha tendido la mano, siempre ha estado ahí y en concreto hace muy poco tiempo le pedimos un aval. Por su parte Miguel Molina, alcalde de Barbate, ha hecho referencia a la importancia cultural que tienen las distintas localidades de la comarca. De algo tenemos que presumir en nuestra tierra, es de la cultura que tenemos y del patrimonio que tenemos, que muchas veces no lo sacamos a la luz o no tratamos de potenciarlo, sino que a veces nos cuesta más invertir muchas veces en cultura, cuando realmente la cultura es lo importante que mueve el patrimonio y el turismo hoy en día, e incluso nos hace ser una sociedad mucho más culta y mucho más seria. Esta misma tarde han comenzado las jornadas con la ponencia Territorio y Gestión, el legado ducal en la documentación del Archivo General de la Fundación Casa Medina Sidonia, a cargo de la historiadora Lilian Dalman. Le ha seguido una mesa redonda donde se ha debatido sobre la oportunidad cultural del territorio para el desarrollo turístico.